Un año más, la familia da un paso por el amor, por la fe, la bondad y la vida. Iluminados por la palabra de Dios, únete a la caminata más grande del país, un paso por mi familia. Este año estrenando el punto de encuentro desde la avenida Máximo Gómez hasta el Parque Eugenio María de Hostos. El domingo 24 de noviembre a las 9 de la mañana. Una experiencia única donde la familia estará de fiesta en un recorrido inolvidable. Los principales ministerios de música y el gran cierre. Un paso por mi familia.